Este es el segundo intento, vamos a ver si esta vez sí se puede. Veamos si esta vez sí se puede, chicas. Aquí vamos a esperar unos minutos, hay que empiecen a llevar. Unos, dos, tres minutitos. Hi Jackie, so this is someone, muy bien. Déjenme les envío el material de hoy. Y vamos a... Ok, muy bien, ya tenemos más participantes. Muy bien, les voy a enviar el material de hoy por el... Por el grupo de WhatsApp. De todos modos, si se acuerdan, siempre... Lo tenemos para seguir estudiando después, ¿no? Ay Adriana, ay Andrea, ay Lucía. Ah, muy bien. Les esperamos otro minuto más en lo que entran las compañeras. Good morning, Pao. Y ya empezamos. Voy a empezar con un ejercicio, entonces voy a escribir el ejercicio. En lo que esperamos un poquito, ¿va? Vamos a ver... Bueno, les escribo el ejercicio para que no me adelante. Ah, I was missing you. No, 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 no. Ande. Sorry if you can hear my throat cracking. Ok. Hi everybody. Good morning, Juana. Good morning, Irma. So, how are you doing today? ¿Cómo están hoy? Ah, ya llevamos algunos minutitos y ya tenemos más gente. Vamos a esperar un minuto más, pero en lo que esperamos, vayan viendo aquí. Déjenme ver si alcanzan a ver más o menos bien. Creo que sí se ve, ¿no? Escríbanme aquí si es que sí alcanzan a ver lo que dice. Ahí está, ¿no? Esta es una E. Y lo que vamos a hacer es vamos a dar un breve repaso de cómo se usa el verbo be. Déjenme ver si hay comentarios en WhatsApp por lo pronto porque a lo mejor alguien se... Ah, no. Pensaba que la otra liga no funcionó. Buenas tardes, a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por... I mean, it's not that early, pero gracias por estar aquí, ¿no? Este... Ay, Lupita. Sí se ve, vale. Ok. Y acuérdense, cuando entren hay que recorrer la barrita hasta el final para que vayan viendo la clase en vivo. Y si se perdieron algunos minutos, después, la siguiente vez, no sé, mañana o entre semana cuando estén revisando el material, ven el video completo y ven la clase completa, ¿no? Pero acuérdense que es importante que cuando entramos recorramos hasta el final para que podamos estar interactuando y veamos cuál es el ejercicio que se está haciendo en este momento en la clase. ¿Vale? Ok. So, let's just start because now it's been a while. I mean, now we have, it's nine, it's eleven, seven. So, let's just start. This is just one exercise to remember what we saw last week and like the previous weeks about verb B. And I want you to fill the gap. Es un ejercicio para que repasemos el verbo B, que lo vimos las semanas anteriores. Lo vamos a ocupar en esta clase y aparte vamos a utilizar un poco más de vocabulario que les voy a enseñar. Bueno, entonces, lo que quiero que hagan es que ustedes, seguro esto ya se lo saben muy bien y saben cuál es la conjugación correcta del verbo B. Entonces, vamos a empezar de tres en tres, ¿va? El ejercicio va a ser que ustedes van a grabar un mensajito de voz y lo van a grabar completo. ¿Cómo, Nivero? Bueno, entonces, les voy a poner uno de ejemplo, ¿no? Para que no, para que tenga todos para ustedes, les voy a poner uno de ejemplo. ¿No? Este es el ejemplo. ¿Y qué me falta ahí? Me falta la conjugación, este, me falta la conjugación correcta del verbo B. Entonces, si quiero decir, estoy cansada, yo estoy cansada. ¿Cómo digo eso? Digo, I am tired, right? So, what I'm going to do, good morning, Moni. What I'm going to do is I'm going to go on WhatsApp and I'm going to record a message saying I am tired. Ajá. Lo que voy a hacer es que, como se dan cuenta, esta es la conjugación correcta del verbo B. Ok, acuérdense, podemos tener am, is o are. Y estas cambian con cada uno de los pronouns, pero eso ya lo vimos, ¿se acuerdan? Entonces, solo para que yo me acuerde, yo sepa bien que ustedes se acuerdan que está súper claro que podemos pasar a lo siguiente. Lo que quiero que hagan en este momento es que graben un mensaje de voz con estos tres primeros, completando el espacio vacío y después los siguientes cuatro, ¿va? Pero empezamos con esos tres. I, tall. He, handsome. You, polite. Right? But you are going to tell me what's the right conjugation of the verb B. Ustedes me van a decir cuál es la conjugación correcta del verbo B, ¿no? I, well, here I gave you the first one. I am tall. He, which one is the right one? So, I wait for your messages. Espero saber sus mensajes y otra vez. Entonces, me van a mandar un mensajito de voz que diga, ay, la oración completa con la conjugación correcta. Creo que ya me llegaron algunos. A ver, ¿ya tengo el primero? Ah, no. No me ha llegado el primero. ¿Sí? ¿Nos despertamos? No estamos. Me tengo que esperar un momento, ¿verdad? En lo que me empiezan a mandar los mensajes de voz. Pero sí queda claro lo que estamos haciendo. Queremos nada más completar las oraciones y ustedes ya saben cuál es la conjugación del verbo B. ¿Va? Entonces, ¿sí? ¿Tienen dudas? Ay, Diana. Acuérdense, recorran el... Recorran el... Cursor del video hasta el final. Para que vean la clase en vivo. Ok. Entonces, ¿cómo vamos? Bueno, díganme. ¿Tienen alguna duda? Porque no me llegan sus mensajes de voz todavía. ¿Tienen alguna duda de cómo vamos a hacer el ejercicio? El ejercicio es ustedes van a completar las oraciones con la palabra, con la conjugación correcta del verbo B. Me van a mandar el mensajito de voz. Porque esto ya no lo sabemos, ¿no? Ya lo hemos estado viendo varias veces en la semana. Sí, eso es genial, eso es genial. Pero me mandan un mensajito de voz. Quiero escucharlas a ustedes decir las oraciones. Pero esas son las correctas. Sí, sí, muy bien. Ok, entonces vamos a hacerlo primero por aquí y luego... Vamos a hacerlo por aquí y después me mandan el mensaje de voz, ¿right? Ok, I am tall. Yes, I am tall. Good. The second one. He... ¿Cuál es la conjugación correcta? Él es guapo. ¿Cómo decimos? Él es guapo. Mándenme un mensajito. Mándenmelo a vos, mándenmelo a vos. Escrito. Para que lo podamos hacer. He... 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 Ok. Almost there, Adriana. Almost there. He... Tenemos am, is, and are. Remember, I am, you are, he is, she is, it is. We are, they are. Exactly. Exactly. He is handsome. Ok, we have one voice message. Thank you so much. Yes, good morning. He is handsome, right? The next one. You... Polite. You... You... Acuérdense, am, is, or are. You... Polite. Ok. Nobody? Yes, you... We saw this. Ok. We have two voice messages now. Let's just listen. He is handsome. Very good. He is handsome. I am clear. He is handsome. You are polite. You are polite. Very good. Yes. You... Are... Polite. Right? You are polite. Very good. So, the next one is... Ella es inteligente. She... Smart. She... What? Sorry. She... Smart. She... Do we have am, is, or are? Exactly, pero... She is smart. Y decimos... I am tall. So, you repeat after me in your house. Ustedes repiten en su casa. I am tall. He is handsome. He is handsome. You are polite. You are polite. She is smart. She is smart. Very good. Very good, Adri. Eat blue. Right? Like this one. Como este. Eat... What? Blue. Este es azul. ¿No? Esta cosa es azul. Exactly better. It is blue. Good. Good. So, she is smart. It is blue. We... Students. Somos estudiantes. ¿Qué utilizamos aquí? Am, is, or are? We... Somos estudiantes. Nosotros somos estudiantes. ¿Cómo decimos? Para la conjugación correcta. Para el verbo vi. Me espera un segundo porque yo sé que esto se detrasa un poquito y ustedes están súper concentrados. We are. Exactly. We are... Students. And the last one is they are good. The last one is they... I almost told you. I hope you didn't get it. Casi les digo. They, my parents. Right? Eso significa ellos son mis padres. Pero, ¿cómo le digo son? They, my parents. Esperate un segundo. En lo que esperamos al... They, my parents. Yes. They are my parents. Very good. They are my parents. Okay. So, since I wanted to hear you, to wake you up and, like, keep paying attention to the class, como quería, lo que quería era que se despertaran y que estuvieran interactuando, vamos a... Muy bien, ¿eh? O sea, esto, sí, así es como se usa. Vamos a, de todos modos, mandarme el mensajito de voz, ¿no? Y ahora sí vamos a repetirlas. Las repito todas con ustedes y después ustedes graban el mensaje de voz. So, I am tall. I am tall. Esta es una A. Tall. And the last one is, they are my parents. They are my parents. So, now, I want you to please record a voice message. So, I want you to... I want to listen to you. Right? ¿Los quiere escuchar ahora? Entonces, mándenme un mensajito de voz por el grupo de WhatsApp. Ahora sí. Con todas, ¿no? Si lo quieren hacer de tres en tres o si lo quieren hacer todas completas. Y, si ya lo mandaron, pregúntenme cualquier cosa, cualquier duda que tengan de vocabulario, que no se acuerden, por ejemplo, cómo son las conjugaciones del verbo be. Díganme cualquier duda que tengan, ya sea aquí en los comentarios o en el grupo, ¿va? Pero ahora sí espero sus mensajes con la oración completa, ¿no? Ahora que ya recordamos cuáles son las conjugaciones del verbo. ¿Va? Aquí tenemos uno por aquí. He is handsome. He is handsome. Very good. He is handsome. Very good. But now I want all of them. Ahora mándenme con todas, ¿va? Para que yo las escuche. Y lo que quiero es que... Saber si ya está claro el verbo be. Porque hoy vamos a ver nacionalidades. Hoy vamos a ver nacionalidades y... Countries. Ok, ya tenemos otro. Vamos con Diana. We are handsome. 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 You are polite. She is smart. It is blue. We are students. They are my parents. Very good. That was good. I am too tall. It is... Handsome. You are old. You are old. She is smart. It is true. We are... They are... My parents. Muy bien. Ok, déjame decirte que este es polite. Creo que no hemos visto esa primera vez, creo que no lo hemos visto antes. Pero polite significa amable. ¿Va? Muy bien. Estoy impresionante. Tú eres polite. Ella es inteligente. Ella es blanca. Yo soy tan. Él es inteligente. Tú eres polite. Ella es inteligente. Ella es blanca. Nosotros somos estudiantes. Ellos son mis padres. Muy bien. Ellos son. ¿Verdad? Nosotros somos estudiantes y ellos son mis padres. Muy bien. Entonces, quiero saber si tienen alguna duda. ¿Cuándo utilizamos am? ¿Cuándo utilizamos is? ¿Cuándo utilizamos are? ¿Se acuerda? ¿No? Para I es I am. You are. He, she and it. They all use is. ¿Se acuerda? We are. Y they are. ¿Va? Y eso significa yo soy, tú eres, él es, ella es, esto. Es para cosas, ¿no? O animales. Es. Nosotros somos y ellos son. ¿Va? Entonces, dudas hasta aquí sobre este tema que ya habíamos visto antes, pero lo vamos a ocupar hoy. Por eso, quiero que tenemos otro mensajito. Vamos. Vamos. Hay. Hay, ¿espués, él es. Hi. Good. Bye. Me gusta escucharlas porque sé cómo van, ¿no? Estamos intentando. Ok, ¿tenemos más? Creo que estos ya los habéis visto, ¿no? No, I think I heard those, too. Ok, entonces, ¿preguntas, chicas? Un segundo más, díganme si tienen preguntas. ¿No? ¿Estamos bien? Ok, entonces, en el PDF que les mandé hoy, que no lo tienen que ver ahorita, solo por referencia, que ya lo tienen ahí y ustedes ya lo pueden utilizar durante la semana. Les mandé que hoy vamos a ver. Never. So, never you don't have, right? Nunca. Este, oops, sorry. The wind is really blowing and close my window. El viento está muy fuerte y cerrando ventanas. Anyway, este, lo que decía es que vamos a ver lugares, ¿no? Vamos a ver countries and nationalities. Y esto es importante porque también vamos a utilizar el verbo be, pero lo vamos a utilizar de una forma diferente, ¿no? Vamos a ver la contracción, que no lo habíamos visto antes, y también vamos a ver la forma negativa de cómo decir, yo no soy eso, o sí soy eso. Ok, so, vamos a ver countries and nationalities. The question is always where, well not always, where are you from? Right? Where are you from? Where are you from? Bueno, esta es una pregunta, ¿no? Y lo que queremos saber es, bueno, literal, ¿qué significa la pregunta? Significa, ¿de dónde eres? Where es donde? Are you, es para poder hacer preguntas como decíamos you are, pero al revés, esto lo vamos a ver después. Pero la pregunta tal cual significa, ¿de dónde eres? From. Where are you from? So, if you repeat at home, si repiten a not en su casa, where are you from? ¿De dónde eres? And the answer is, I am from Mexico, ¿no? Here we can have two different answers. So, let's think that I'm in a place where everybody is from Mexico. So, I want to specify the city or the town where I'm from. So, I can use, I'm from Mexico, this could be in general the country, but I can also say, I am from Mexico City. Ok, lo que les decía es que cuando nos preguntan, ¿de dónde eres? Podemos decir, soy de México, pero digamos que estamos en un grupo en el que todos son mexicanos, ¿no? O todas somos mexicanas. Entonces, les quiero especificar también cuál es la ciudad de donde soy. Y entonces, la ciudad, puedo decir, Mexico City o el pueblo de donde soy, no sé si fuera de Puebla, no, 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 no sé si el pueblo de Puebla, pero si fuera de, este, Guadalajara. Ajá. Aquí puedo contestar con el país o también puedo contestar con una ciudad específica. Ajá. Entonces decimos, where are you from? Y la respuesta es, I am from. Entonces, si se dan cuenta, otra vez utilizamos I am. I am from Mexico. Or I am from Mexico City. Ajá. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ustedes díganme si tienen preguntas por aquí por los mensajitos y se las contesto, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos países con sus nacionalidades para que podamos hacer ejercicios, ¿va? Entonces, déjenme. Déjenme. Ah, bueno. What is your nationality? Sí. Ok. Déjenme ver nada más aquí los países. Entonces, país en inglés se dice country. Este es un country. Y los países que les mando son México. We can, we also have France. We also have Canada. We have the USA. We have Japan. Brasil. Germany. Let me just stop it there. Germany. Spain. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Les quiero poner diez. Switzerland. And Italy. Okay, let's go with those, right? Let's start with those. Country. Déjenme poner Italy aquí arriba. Porque les quiero poner después la nacionalidad. ¿Va? Y country significa país, ¿no? A lo mejor yo se los había puesto en otro color, pero creo que los voy a poner en un cuadrito para que se den cuenta que este es diferente, ¿no? Estos son countries, ¿no? Y son países diferentes. Empezamos, obviamente, con el que más nos gusta. México. Right? So, you are going to repeat after me. Ustedes van a repetir después de mí. ¿Va? Vamos. México. México. France. France. ¿Qué es France? Ay, me va a estar difícil que me la adivinen, ¿verdad? Francia. Pero, bueno, no me la tienen que adivinar porque les iba a decir cómo les hago para que adivinen esta, ¿no? Tengo, en el material que les mandé, tienen las banderitas. Entonces, tienen la bandera de México, la bandera de Francia, ¿no? El que sigue está bien fácil porque se parece mucho a cómo se dice en español, ¿no? Canadá. Canadá. The USA, or the US, is United States of America. Maybe I should just write it the full thing. Yes, very good, Adriana. Francia. United States of America. Es Estados Unidos, ¿no? I don't know why I chose that one. It should be uniform. So, let's just use this one. And United States of America. Right? So, USA, United States of America. Y lo abreviamos así, ¿no? USA. A veces nada más decimos US. OK, again. México, France, Canada, United States of America. Italy. Italia. Ah, ahorita les digo Perú. Italy. Japan. Japan. Brasil. Esta Brasil tiene un poquito de diferencia con el... En español, ¿no? En español usamos una S. En inglés va a ser una Z. No está mal escrito. Así es como se escribe en inglés. Let me just check. Brasil. Germany. Esta es diferente, ¿no? Bueno, Japón. Italia. Japón. Japón. Brasil. Brasil. ¿Lo han escuchado? Ah, ya sé cómo lo puedo hacer para que adivinen esta. Germany. Last time in the World Cup, Mexico won against them. Yeah, but people... Estoy tratando de... La adivinen, la vez pasada, en el Mundial, México ganó contra ellos. Pero luego también lo sacaron. Anyway. Alemania. Spain. Spain. España. Switzerland. Suiza. Switzerland. Este es muy grande esto, no lo que he pensado. Ok. Entonces, vamos con todas. México. France. Canada. United States of America. USA. USA. Son las letras de aquí, ¿no? USA. 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 Casi nunca tendrán que decirla completa. Siempre con que digamos USA. Italy. Japón. Brasil. Germany. Spain. And Switzerland. Alemania. Muy bien, Adriana. Sí. Se adivinaron con mi... Se adivinaron con... Bueno, no sé si adivinaron, ya se lo saben más bien. Ajá. Entonces, estos son countries. Y si nos preguntan, where are you from? Yo puedo contestar. I am from Brazil. I am from Canada. I am from France. O, si te preguntan, where is he from? ¿De dónde es él? ¿No? He is from Italy. She is from Brazil. So, let me just... Show you. Like, if I show you my doll, you will know where she's from. Le voy a enseñar mi muñeca y ustedes van a saber. ¿De dónde es? Muy bien, Adriana. España, Suiza. Muy bien. Me voy a enseñar mi muñeca, ¿va? Y ustedes me lo van a preguntar. Where is she from? ¿De dónde es? ¿No? ¿De dónde es ella? Y ya sabemos decir eso, ¿no? Ya sabemos decir. She is from... Where is she from? Where is my doll from? There she is from Mexico, right? Yes. Very good. She is... I mean, that's Eduardo. She is from Mexico, right? She is from Brazil. She is from France. She is from Canada, right? And here is the second question that we have. I think it's a bit delayed. But the second question that we can answer is... The nationality. I will just put a slash here. Mexican. 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 She is from Querétaro. Is she? Mexican. Mexican. French. Can-a-dian. Here... Where should I... I'm going to... For it smaller again? Here's what I can write. USA. And here, U.S. America. People also just say America, but I don't like it. Yucatán. She is from Yucatán. Or you are from Yucatán. Okay. Me van a decir en el siguiente... En el ejercicio que sí. Va. Nada más dejan escribirles aquí. Italian. Japanese. Brazilian. German. Spanish. And Swiss. Right? Entonces, la diferencia es que los que están en azul o este azul verdecito son los países, ¿no? Y la que sigue es tu nacionalidad. Entonces, if I was born in Mexico, si yo nací en México, I am from Mexico, so I am Mexican, ¿no? Si yo nací en México, soy de México, soy mexicana. ¿Va? Y mexicana o mexicano se dice mexican. Este no cambiamos si es por su género, ¿no? No cambiamos mexicano o mexicana. Siempre usamos mexican. Si yo, si alguien fuera de Francia, diríamos, where are you from? I am from France, so I am French. I, oh. Adriana, you are from Chiapas, Yucatán. Ah, ¿o me estás preguntando cómo se dicen? Si me estás preguntando cómo se dicen, la mayoría de las ciudades no cambian. City significa ciudad, ¿no? Entonces, por eso decimos México, sí, la ciudad de México. Pero la mayoría de las ciudades y de los estados, su nombre se queda tal cual. Los países sí se cambian, pero las ciudades y los towns, los países, los países, no, los pueblos y las ciudades, su nombre no cambia en inglés. Los países sí, porque necesitan ser más reconocibles, ¿no? En el idioma. Pero si somos de Chiapas o somos de un pueblecillo en Puebla, vamos a decir el nombre tal cual, como se dice en español. ¿Va? Entonces, les decía, México es el país, mexicana es mi nacionalidad, ¿no? Soy mexicana. If I were from France, French. Canadian people from Canada are Canadian. Gente de aquí de los Estados Unidos es US American. En Estados Unidos la gente se dice, bueno, muchas veces nada más usan American, pero lo correcto es decir US American, ¿no? Porque todos somos del continente americano. Italy. Italian. From Japón. Japanese. Japanese. German. Spanish. And Swiss. Ajá. Entonces, lo que quiero es que, por favor, me manden un mensaje con las... Déjenme pensar. Ajá. Si vamos de cuatro en cuatro, ¿no? Usamos México, mexican. France, French. Canada, Canadian. Canadian. USA. US. American. ¿Va? Mándenme un mensaje de voz con estas cuatro... Bueno, con estas cuatro repeticiones. México. Mexican. No México. México. Mexican. France. French. Canada. Canada. USA. USA. ¿Va? Mándenme un mensajito de voz, por favor. Y si tienen alguna duda de cómo se pronuncia alguna, o de otro país, o de otra nacionalidad que quieran saber, díganme. ¿Va? Entonces... Los espero. Por aquí. Acuérdense. Me van a... Se los voy a... Se los voy a... Este... A mandar yo también. Para... Que... Ah, creo que ya tenemos uno aquí. No, ese es el pasado. Ok, vamos a... Vamos a mandar el mensaje con... Mexican. France. French. Canada. Canadian. USA. US. American. ¿Va? Y ustedes ahora me van a mandar su mensajito de voz con esas primeras. México. Mexican. France. French. Ok. México. Mexican. México. Mexican. Yes. France. French. Canada. Canadian. USA. US. American. Mándenme las cuatro completas. Por favor. Este... Where are you from? Oh, we have more. Good. México. Mexican. French. French. Canada. Canadien. Canadian. Oh, sorry. The other one was deleted. Yes. Very good. Canada. Canadian. Canadian. Right? Mexico. Mexican. France. French. Canada. Canadian. USA. US. America. American. Okay. Maybe this time. I'm going to try to use him here maybe. Pam, pam, pam. In the meantime, mientras ustedes me demandan su mensajito de voz, va? Y lo que quiero que vean más, ya tenemos otro por acá. Pero bueno, déjame escribir. I got to. 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 y quiero que en lo que escucho a los demás vayan viendo cuál es la diferencia aquí no ahora digo, I'm from German, I'm from Brazil, I'm from Japan, I'm from Mexico, let's hear Mexico, Mexican, France, French, Canada, Canadian, USA, USA, America very good, that was very good Mexico, Mexican, France, French, Canada, Canadian, USA, 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 America US, America, very good Mexico, Mexican, France, French, Canada, Canadian Bien, 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 entonces, nuevamente, mexicano, mexicano, francés, francés, canadiano, canadiano, estadounidense, 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 esto es bien, estamos haciendo bien, entonces, ahora, quizás, no sé si puedes ver, sí, creo que puedes ver ahí, ok, si están llegando hasta ahorita, siganme mandando su mensajito, solo quiero ver la siguiente cosa que les quería enseñar, decimos, I'm from Germany, entonces, si se dan cuenta, hay una pequeña diferencia ahí, que no teníamos en las clases anteriores, ¿no? O bueno, justo cuando acabamos de repasar ahorita el verbo vi, decíamos, I am from Mexico, y este I am from Mexico, es el verbo vi, y su forma am, ¿no? Lo tenemos completita, muchas veces también lo van a ver en canciones, en libros, cuando escribimos, queremos escribir, sí, cuando, cuando, y es exacto, significa yo soy de Alemania, I am from Germany, significa yo soy de Alemania, muy bien, pero cuando lo queremos escribir más rápido, lo van a encontrar, como decía, en revistas, en libros, en internet, cuando mandamos mensajitos de texto, vamos a encontrar contracciones, y las contracciones es, vamos a hacer chiquito el verbo, le ponemos una apóstrofe aquí, la I de I, ¿no? y una apóstrofe junta, y ponemos I'm, la diferencia es que este se pronuncia I'm, y este se pronuncia I am, so if I ask you, how are you, si les pregunto cómo están, ustedes me pueden contestar, I'm, I'm tired, I'm fine, I'm happy, I'm sad, right? ¿Se acuerdan todos estos? Pero solo la contracción, esto significa exactamente lo mismo que I am, este I'm es lo mismo que I am, simplemente es para hacerlo más rápido, lo escribimos así, ¿no? Utilizamos apóstrofe, apóstrofe, y la M, y hay contracciones para todos los demás pronouns, que va a ser muy fácil, nos vamos a ver rápido, ¿no? Entonces, ajá, no sé por qué me cambié para allá, pero les quería decir, esta es I'm from Germany, significa soy, she is Mexico, no, she is from Mexico, ¿no? She is from Mexico, necesitamos el from, porque si no decimos, ella es México, y ella es parte de México, ¿no? Ella no es México, pero muy bien, I am from Germany, or I'm from Germany, the second one, I'm from Brazil, ¿qué quiere decir esta oración? Díganme, chicas, I'm from Brazil, ¿qué quiere decir esta oración? Me escriben rápido, por despacio, pero me escriben, por los comentarios, I'm from Brazil, ¿qué quiere decir en español? ¿No? Sin pausa, no entendí el sin pausa, pero ustedes digan, I'm from Brazil, ¿qué significa? Es cierto, yo soy de Brasil, muy bien, and I'm from Japan, significa, yo soy de Japón, ¿no? Estas ya no me las mandaron, pero ustedes, por favor, recuerdenlas en casa, en casa, Italy, Italian, entonces repitan después de mí, para que podamos pasar a lo siguiente, Italy, Italian, Italian. Y estos son los que hacen pizza, los que hacen pasta, los que hacen, me gusta Italia, Italian, ¿no? Japan, Japanese, Japón, japonés, o japonesa, lo utilizamos para cualquiera de los dos, ¿no? Como decíamos, Brasil, Brazilian, Brasil, Brazilian, Germany, German, Germany, German, Spain, Spanish. Spanish, Spain, Spanish, Switzerland, Swiss, Switzerland, Swiss. Good, good, Adriana, I am from Mexico, or I'm from Mexico, very good. Entonces, acuérdense, la diferencia es que aquí pronunciamos, I am from Mexico, I am from Mexico. Y si queremos hacer la contracción, como nos escribió Adriana, decimos, I'm from Mexico, right? Estos dos significan exactamente lo mismo, solo es para hacerlo más corto, y así lo van a ver mucho ustedes escrito en, como lo decía, en internet, en todos lados lo van a ver mucho con la contracción. Entonces, lo que quiero que ustedes hagan es que ustedes elijan dos nacionalidades de estas que tenemos aquí, ¿no? Necesito que, no sé, yo por ejemplo elegiría, bueno, mi preferencia de países es diferente, yo elegiría Francia y digamos Spain, ¿no? Yo elijo estos dos y quiero decir que yo soy de ahí, ¿no? Aunque no sea cierto, quiero decir que soy de ahí. Entonces, la pregunta es, where are you from? Y yo voy a contestar, I'm from France, or I'm from Spain. Ajá, si quiero que ustedes me manden otra vez un mensaje de voz con dos nacionalidades, I'm from France, I'm from Spain. Pero ustedes pueden elegir la que quieran, ustedes me pueden decir, I'm from Japan, I'm from Canada, I'm from Italy, I'm from Switzerland, I'm from Mexico, I'm from USA, I'm from Brazil, right? Ya sabemos que, bueno, no sé si todas somos mexicanas, y si no todas son mexicanas, díganme cuál es su nacionalidad. Pero, este, hacemos este ejercicio, ¿no? Lo escribimos primero, oye, bueno, tal cual aquí la tengo, pero lo voy a escribir con estas dos nuevas que utilicé. Estas dos nuevas que elegí, I am from Spain, very good, I am from, yes, you are from Spain. Y si quieres decir soy español, decimos I am Spanish. So, déjenme escribirles aquí. Bueno, déjenme ir primero con el otro y ahorita vamos. Ya tenemos aquí un mensajito, ¿no? I'm from France. Estas son las dos que yo elegí, ¿no? I'm from France and I'm from Spain. Y acuérdense que puedo elegir decir I'm or I am, ¿no? I am, I am, es exactamente lo mismo, solo es la contracción, ¿no? Tenemos unos mensajitos, vamos a escucharlos. Hola, aquí la pedida. Ups. I'm from USA. I'm from... I am from... I'm from... I'm from Brazil. I'm from Brazil. I'm from Brazil, very good. I am from Mexico. I am from Brazil. I am from Japan. Japan, Japan. Dicen Japan. I'm from France. I'm from Germany. Good. I'm from Italia. I'm from Brazil. Very good, very good. That was really good. I'm from Germany. Yes, Germany has a Y at the end. A Y at the end, right? Tenemos una griega al final. Entonces, vamos a ver estos rápido para que se acuerden de la pronunciación. Italy. Italy. Japan. Japan. Brazil. Brazil. Esta Z se pronuncia como un Z, como de mosquito, ¿no? En español la Z la pronunciamos Brasil, no hay problema, pero en inglés la Z es como un mosquito, como un zumbido. Brazil. Brazil. Germany. Germany. Spain. Spain. Switzerland. Ya tenabas más mensajes. This is good. I am France. I am from France. No, I'm currency. Muy bien. Oh, that was loud. I'm from Brazil. I'm from Italy. I'm from France. Very good. I'm from Italy. I'm from France. Yes, so it's I'm, right? I'm. Acuérdense, esto es I am. Y la contracción solo no pronunciamos la A, pero decimos I'm. I'm from France. I'm from Spain. I'm from Italy. I'm from Germany. Right? Yes. And we have to remember que si decimos I'm Mexico, este literal significa yo soy México, ¿no? Porque decíamos I'm tall y significaba yo soy alta, que no es cierto, ojalá, pero no. Entonces decimos I'm from México, ¿no? I'm from France. I'm from Canada. Right? ¿Por qué? Porque soy de ahí. ¿Va? I am from. Very good. I think we have another message. Oh, great. Oh, no, it's just Eduardo listening to. Very good. So, here, do you have questions about how to pronounce? Tenemos preguntas de cómo pronunciar estas countries y las que siguen son nationalities, ¿no? Las countries son las que están en azul. Los países son las que están en azul. Y se lo voy a poner. Nationality. En rosa está la nacionalidad. Ya es un desastre aquí, pero ustedes lo tienen bonito en el PDF que les mandamos, ¿no? Y ahí lo pueden recordar. I am from Spain. Good, Juana. I am from Germany. I am from. Right? And what I want you to know before we go is I want to show you the other contractions for the other pronouns. So, les quiero enseñar otras contracciones para los demás pronouns. ¿No? Y se las voy a poner aquí arriba para que sigamos teniendo las nacionalidades y los países. Y mientras ustedes hagan cualquier pregunta que tengan de cómo, de alguna otra nacionalidad, tenemos más en el PDF, pero de todos modos, si quieren saber alguna o cómo se pronunció. Oh, creo que me preguntaron, pero ahorita se las digo. I am, you are, she is, she is, it is, we are, and they are. No, estas son todas las conjugaciones del verbo B. Voy a borrar una de estas para que tengamos espacio y no se vea todo montonado. Y ojalá que de todos modos me puedan seguir, ¿no? Dejamos algunas nacionalidades, por ejemplo, México. Este no lo sabemos de memoria. Borramos esta. Y voy a borrar Japan also. Just so I have more space. ¿Yes? Para que se vea mejor, ¿no? Y ustedes... Hopefully you don't get confused, ¿no? Y decíamos, la contracción de I am es I'm. La contracción de you are is you're. Si se fijan, solo nos ahorramos una letra, pero cuando lo decimos, no lo decimos you are, decimos you're. He is, he is. She is, she is. It is, it is, it's, we are, we are. This is the air. Do we actually use we're? We are. Sometimes we say it, but I don't think we use it when we speak. Ok, y estas son las contracciones para los demás, ¿no? Recuerden, basta, bueno, basta con que nos acordemos siempre de cuál es la conjugación correcta. Y después, cómo se contrae, cómo se hace chiquito, es bien fácil. Porque simplemente le vamos a poner una apóstrofe arriba. Algunos me salió muy grande, este está muy grande, por ejemplo. Un apóstrofe arriba y se junta la palabra, ¿no? Ya no son dos palabras, ya decimos you're, he's, she's, it's, we're. Este es we are, este me hace raro. Este lo vemos escrito, pero no lo decimos. They're. Ya, estos dos se me hacen raros. Anyway, estas son las contracciones. Estas son las contracciones para el verbo be, ¿no? Y lo que ustedes siempre los van a ver escritas, los van a ver más escritas y habladas también. Pero lo que quiero aquí es que recuerden y se den cuenta que solamente es una letra menos, ¿no? Los últimos dos yo no los uso mucho, pero la gente sí los pueden llegar a utilizar. Entonces, si les pregunto, no tengo cosas de, ok, vamos a ver dónde están hechos mis plumones. Mis plumones seguramente están hechos en China, pero no los he enseñado en China. So, digamos que este plumón está hecho en Brasil, ¿no? Podemos decir it is Brazilian. Or it's Brazilian. Pero si se dan cuenta, aquí ya no estoy utilizando from, ¿no? Ya no estoy diciendo she is from Mexico. It is from China. Estoy utilizando nada más el it is o it's en su contracción, pero estoy utilizando ahora la nacionalidad. Entonces, si quiero decir esto está hecho en, esto es chino porque está hecho en China. Por ejemplo, este, no sé, mis plumones o mis plumas, ¿no? Tengo aquí mis plumas. Entonces, they are, porque son varias, they are Chinese, porque están hechas en China, ¿no? Si hablamos de personas, lo mismo, they are Chinese, or they are Spanish, or they are from different places, right? So, la diferencia es que aquí estoy diciendo la nacionalidad y cuando estaba from, estoy utilizando el país. I am from Mexico. I am from Spain. Y si les digo, I am Mexican, es yo soy mexicana. Entonces, ahora lo que quiero que ustedes utilicen, que ustedes me digan como su último ejercicio de la clase es, van a elegir dos nacionalidades ahora, ¿no? Teníamos, vamos a borrar estos dos ejemplos, por aquí. Teníamos más, teníamos Japán, teníamos México y creo que son los nicaragos que borrar. Pero vamos a elegir dos nacionalidades ahora, ¿no? Y ahora la pregunta es diferente, pero, what is your nationality? But still, let's not write it because we don't have time. But, no es que escribirla porque no tenemos tiempo, pero quiero que me mande el mensaje de voz con dos nacionalidades. Voy a elegir yo esta y voy a elegir esta. Entonces, yo digo, I'm Canadian. Si se dan cuenta, estoy utilizando la nacionalidad. Ya no digo, I am from Canada. Ya no digo, yo soy de Canadá. Ahora digo, soy canadiense. Y ahora, la otra va a ser, I am German. Soy alemana, ¿no? Y la diferencia otra vez, no utilizo el país, utilizo la nacionalidad. Canadian, German. Ahora quiero que ustedes elijan dos nacionalidades. Pueden elegir mexican si quieren, pero quiero escucharlas con las demás nacionalidades. Teníamos Japón por acá. Entonces, mándenme un mensajito de voz, por favor. Con las dos nacionalidades. Japanese. ¿No? Las dos nacionalidades. Acuérdense, I'm Canadian. I'm German. Ustedes pueden elegir I'm French. I am US American. I am Swiss. I am Spanish. ¿Va? I am Brazilian. Brazilian. You have to use the... Utilizamos la nacionalidad. ¿Va? I am Brazilian. I'm France. I'm France. I'm German. German, Spanish, I'm French. I am French. I am Spanish. Very good. I am French or I'm French, I'm Spanish. Very good. Very good. Okay, we have another one. I am Brazilian. Very good. I'm French. Very good. I'm Brazilian and I'm French. Very good. So, we wait for more messages that you are recording. En lo que esperamos por otros mensajitos, tienen dudas. Yo sé que se ve que aquí es mucho, pero solo son muchos ejemplos. De todos modos, ustedes tienen el PDF y les voy a mandar tarea. Este, les voy a mandar una liga para que completen tarea sobre el verbo vi y sobre las cosas que hemos estado viendo a lo largo de esta semana. Entonces, esta tarea va a ser en una forma, en una liga, se las voy a mandar y por favor, chicas, contéstenla, porque la idea de inglés es que vamos a progresar si vamos haciendo ejercicios, ¿no? Vamos progresando si nos vamos acordando. Y si vamos repitiendo, si vamos tratando de incorporar lo que aprendimos en la clase en nuestra vida diaria. Porque si no, está muy complicado que una hora a la semana y la siguiente semana ya no me acuerdo ni de qué es she is, she is, no me acuerdo de nada de esto, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes hagan la tarea en su casa y para que yo también sepa cuáles son las cosas ahí que no quedaron tan claras y las podamos revisar en la siguiente clase. Déjenme escuchar lo siguiente. I'm French. I'm Canadian. Canadian, good. I am French. I am Spanish. Very good. Very good. I am French. I am, yes, and I think I didn't answer that one, sorry. Me preguntaron desde hace rato y no la contesté. Perú. Perú. Es Perú. People would say Perú and Peruvian. Peruvian. Esa es la nacionalidad, ¿no? Entonces, ¿otra vez nos acordamos? De un lado tenemos, ah, tenemos país y nacionalidad. Entonces, este, déjenme yo. Déjenme checar, que ya no tengamos más mensajes. Vamos bien, ¿no? Entonces, chicas, tenemos preguntas para cerrar la clase del día de hoy. Y ustedes tienen su clase de psicoanálisis, ¿no? A las media hora, 27 minutos. Pero tenemos clases, tenemos clases, tenemos preguntas en este momento. Teníamos los países, las nacionalidades. Les voy a mandar la liga para que hagan la tarea. Chicas, es bien importante que hagan la tarea. Y también es bien importante que si tienen tiempo, se sienten a ver las clases anteriores, ¿no? Se sienten a ver lo que vimos en la clase pasada, cuando vimos las fechas, cuando vimos los meses, cuando vimos. Porque tenemos que ir poniéndolo todo junto para que lo vayamos utilizando y vayamos haciendo oraciones más largas también, por ejemplo. Entonces, ¿preguntas? ¿Preguntas por aquí? ¿Preguntas por el WhatsApp? Ustedes díganme, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Díganme si sí o no, para que yo sepa si yo debo cerrar la clase. Se las repito otra vez en lo que me contestan. France, French. Canada, Canadian. USA, US, American. Peru, Peruvian. Japan, Japanese. Brazil, Brazilian. Germany, German. Spain, Spanish. Switzerland, Suisse. ¿Verdad? Ok. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, chicas, terminamos aquí la clase. Por favor, conéctense para su siguiente clase en 25 minutos más o menos y van a hacer la tarea, ¿no? Les mando la liga para que ustedes hagan la tarea y, por favor, por favor, sigan asistiendo a la clase en vivo para que podamos interactuar y, de todos modos, revisen las clases durante la semana. ¿No? Tienen todas las... los videos. Si se van a YouTube, al canal, buscan la lista de reproducción y las listas de reproducción tienen las materiales diferentes que estamos llevando, ¿no? Tenemos inglés, tenemos bioética, tenemos psicoanálisis y ahí pueden ver exactamente las de la semana pasada, las de las dos semanas para que no sea todo revuelto. Bueno, terminamos aquí, chicas. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, chicas. Adiós. Adiós. Voy a terminar esto. Gracias. Gracias. Gracias.